Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol, una emisión muy bien coopera, bien futbolera, con mucho para analizar de todo el fin de semana de esta edición de la Copa Argentina, 16avos de final, donde hubo muchísimos partidos un poquito más interesantes de lo que se venía viendo a partir de los 16avos, es que empiezan a jugar los equipos grandes, entre comillas, o los de primera división, y ahí se empieza a notar un desfasaje en estas ediciones que hay que ver si se termina arreglando después a futuro, un desfasaje con lo que tiene que ver con los descensos, por ejemplo, porque Talleres jugó hasta el otro día frente a Nubes, pasó la división, pasó su partido, porque en su momento estaba jugando en el Nacional B, lo mismo le ha pasado a varios equipos que han descendido de categoría y están en instancia como si estuviesen jugando en primera división, pero vamos a analizar de a poco, Boca se termina quedando afuera, River pasa en una instancia de penal, el día de hoy Tigre le ganó a Old Boys por penales, donde la figura fue García, y en un ratito, bueno, un ratito largo, en una gran previa independiente va a jugar también su partido en Banfield, una vuelta entre comillas esperada, el debut oficial de Almirón, con, no sé si sorpresas, decirlo de alguna forma o algún modo, porque ninguna de las incorporaciones está presente en este equipo titular, ni siquiera en los concentrados, así tampoco está el Rolfi Montenegro, porque todavía no firmó su contrato, y a la espera de que en poquitas horas pueda llegarse a concretar la posibilidad que Germán Montoya sea el arquero suplente, y ahora vamos a debatir también un poco si amerita que Montoya sea suplente. En momentos, en esta semana también se va a definir antes del día viernes, la situación de Prato, a River no, y a jueves tenemos el cerro del Lido de César para los jugadores que pertenecen a un club, así que va a haberse un movimiento interesante, también jueves 20 horas, donde también va a haber varios anotados, yo creo que River va a anotar a Prato con el consentimiento de Vélez, y va a haber un par de movimientos desde ese punto de vista interesantes a analizar en estos días nada más. No sé qué te iba a decir, pero bueno, María Clara Rositano, mi nombre, Luciano Castro nos está operando, señor Guido Frank, le estoy pasando aquí un papelito, si me da bola y si no puede saludar también a la audiencia. ¿Cómo andás, Clarita, tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, con frío, bastante. Y es la época, diría yo, ¿no? Mejor que estamos analizando el fútbol desde acá adentro y no estamos en la cancha, te diría, agradecí que nadie te mandó a Banfield. No me hubieras ido, pero igualmente ya que estamos, le mando dos saludos muy grandes a dos personas que en estos momentos no están en Banfield, pero uno es uno de los jefes de prensa de Banfield, que es Fede Sánchez Parodi, le mando un abrazo muy grande, y al otro es ni más ni menos que al jefe de Independiente, perdón, y al otro al jefe de prensa del Lomas Volley, Nicolás Otermín. Ahí estamos, un saludo muy grande a ellos, contento Nico con su nuevo puesto de trabajo. Bien, dame las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros mandándonos un tuit a arroba metegol740, también nos pueden mandar un mensajito al Facebook a Metegol Programa, y también nos pueden mandar un email a programmetegol arroba gmail.com. Si quieren escuchar todas nuestras notas, entrevistas y demás, lo pueden hacer por YouTube a nuestro canal, el Metegol Radio, y si no, también pueden visitar nuestra página en internet, que es metegolprograma.blogspot.com.ar. 4-8, no, ese no funciona. Nos podés llamar al 4-8-6-1-3-1-9-3. Nadie se había dado cuenta, Clara, igual. No, porque, no, ya sé, pero estaba empezando, es la costumbre, señores. El primer teléfono que es el que damos de memoria ya no es funcionando estos días. 4-8-6-8-3-1-9-3-4-8-6-1-1-1-8-9. O mandas un mensaje al 15-6-3-2-1-3-0-2. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y cuando volvemos a realizarnos toda la parte de Argentina. ¿Querés auspiciar el Metegol? Llama al 15-5-9-20-2-9-0-1. Auspicia este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 4-9-9-Wilder. Sueños dorados, 6 pagos sin interés, con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4-8-2-6-6-6-8-2. Librería Giraud. El libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4-296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1-4-92, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. 4-8-6-1-3-1-9-3. 4-8-6-1-1-1-8-9. 5-8-6-3-2-1-3-2. No, por las vías celulónicas. ¿Dónde puede ser? No, no, mentira. No mandan un tweet por el arroba metegol. También pueden mandar un mensajito a través del Facebook a Meteor Programa. También nos pueden mandar un email a programametegol.com. Bien. El día, parece que lo dijo como las publicidades, cuando empieza a hacer rápido la voz para decir todas las balas y condiciones. El tiempo es solo, Clarice. Y como debe ser. Bien. El día de ayer debutó oficialmente, entre comillas, digo, porque, a ver, la pretemporada que River hizo en Estados Unidos no se vio. El partido con Millonarios lo vieron los hinchas que más estaban con ansias de ver a River Plate porque se podía ver por internet nada más. Y con la suspensión del partido que se iba a jugar el día martes en Uruguay frente a Peñarol, digo, uno tenía expectativas de decir cómo va a formar el equipo de Gallardo, digo, quienes no pudieron ver en todo este desarrollo de la pretemporada y el esquema o no consumieron tampoco el equipo que él sacó campeón en Uruguay, digo, teniendo en cuenta todas estas cosas, que es un técnico joven, que uno lo vio como jugador, pero no lo tiene tanto como técnico, se generó mucha expectativa a partir de que se suspendió el partido finalmente el día martes con Peñarol por las condiciones climáticas. Uno se quedó con ganas de decir, bueno, cómo jugar a este equipo de Marcelo Gallardo, un equipo que el día de ayer terminó el partido 0 a 0 frente a Ferro, que termina pasando a instancias de octavos de final de esta Copa Argentina por medio de los penales, penales que algunos bien pateados y otros no, eso también es algo que me parece que, digo, lo vimos a lo largo de toda esta llave, sobre todo también hoy Javier García atajó varios penales, entonces a debatir quizás más allá de un análisis de cada club, bueno, qué se hace en estas situaciones si se practica o no, así como la selección argentina en los momentos más definitorios de la Copa Mundial, practicó penales, me parece que está bueno que los técnicos lo tengan en cuenta, cuando hay un paro que se plantean un masado, a mí me prendió mejor, a ver, el tema que me ha dado un lado de técnicos que tiene Ferro, me parece que, a ver, con lo que proponía Gallardo, parecía que iba a ser un partido un poco más de ida y vuelta, pero finalmente no fue tan, digo, River le faltó totalmente y por eso es que se sigue tanto hablando de Prato, porque a River le faltó ese peso ofensivo, digo, un pisculichi que quizás entró y logró hacer determinadas cosas o uno vio buenos indicios, pero como lo decíamos el viernes y como nos contaba gente de River, ese día mismo en la práctica que hizo River en Ezeiza, a Pisculichi le falta ritmo, le falta ritmo futbolístico, por eso también la expectativa y la lástima de ese partido que se había suspendido el día martes, pero efectivamente a este River me parece que le falta mucho ritmo y a mí me preocupa cuando las declaraciones son está bien el equipo, lo que planteamos, es lo que tenemos, hoy muchos protagonistas de este primer equipo de River dijeron, bueno, pero es lo que tiene River, digo, Marcelo Gallardo sabía que no se iban a hacer grandes esfuerzos por incorporar, porque la economía del club no da para otra cosa, pero no creo que a esta instancia pretendía o esperaba que sea así, efectivamente, todo lo que tenía que ver con incorporaciones de este River. Mirá, el partido la verdad fue muy malo, fue muy malo, no es excusas, no es excusas que estén en pretemporada, que los jugadores están duros y todas las cosas que escuchamos siempre, las que ya se saben todos de memoria, bueno, las volvieron a repetir ahora. River fue más de lo mismo de lo que hizo el campeonato pasado, no hubo muchas modificaciones, en ofensiva fue muy pobre, pobrísimo, ahora dicen, no, necesitamos delanteros y demás, está bien, antes estudiaban, estaba Cabenagui, estaba Teo y sin embargo era todo lo mismo, no garantiza absolutamente nada, que Prato pueda llegar a River o no, que para mí está muy lejos de concretarse la operación, pero eso es otro tema. En cuanto al tema de la definición de penales, es lógico, me parece a mí, que hay que practicarlos, cómo no, si es una parte más del juego, no practicar penales es una ridiculez, le pasó a Argentina, de hecho, en el Mundial del 2006, por no estar atento a los penales, no estar atento como para el Real y demás, así le fue, tantos penales me sacas, ninguno, el atero controla el man, le atajocas todos, y bueno, es así, sin mucho altar, penales para el juego, con los tiros libres, con los jugadas preparadas, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Y con respecto al partido, bien les decía, River tuvo un partido pobrísimo, tuvo un ferro que al principio lo respetó muchísimo, pero después a medida que fueron pasando los minutos se soltó más y la verdad que tuvo ocasiones para marcar y me parece que estuvo bien más allá de esto, estuvo bien el empate y los penales, como siempre, es una lotería, pero también es un poco de saber, de definición, si vos no sabés patear, no te sirve de nada, varios jugadores de ferro patearon todos al mismo lado, creo que los primeros cuatro que patearon eran todos zurdos, y patearon casi todos igual, salvo uno que pateó fuerte al medio, arriba, los restos patearon todos igual, así que es más de lo mismo. Sí, a mí me gustó... Ah, y pará, y un detalle, Gallardo no tuvo un buen paso por Nacional, más allá de que creo que lo sacó campeón, si mal no recuerdo. Yo, la verdad, yo miro mucho fútbol, entre ellos también incluyo el fútbol uruguayo, y yo no lo veía jugar bien a Nacional, te soy honesto, y no lo digo porque sea River, si fuera Boca, que fuera Independiente o el que fuera, yo no lo vi jugar bien, a mí me pareció que River tenía que contratar un técnico de más jerarquía, no un técnico que recién está empezando. Me parece simplemente porque tanto Boca como River, como Independiente, como Racing y como San Lorenzo, no están en estos momentos para ir probando, necesitan resultados ya, en el momento. A ver, lo que sí es real, teniendo en cuenta, como decía, Gallardo ya sabía, estaba noticiado que la dirigencia no contaba con mucho dinero como para incorporar a muchos jugadores o jugadores con mucha jerarquía, sea la opción que les guste. Entonces, teniendo en cuenta eso, me da la sensación, sobre todo como se dio la salida de Ramón Díaz, es una apuesta, estamos todos de acuerdo, que hoy Gallardo esté al mando de River es una apuesta, es un proyecto que coincide con una idea futbolística de darle más relevancia a los chicos de las inferiores, que tiene que ver con declaraciones que ha hecho Enzo Francescoli antes de la llegada de Gallardo y que Gallardo ha repetido cuando ha asumido, cuando asumió en esta institución. Entonces, quizás teniendo en cuenta que las incorporaciones no iban a ser nombres importantes, rotulantes y que rompan un mercado, me da la sensación, de que si un técnico un poco más importante hubiese, yo digo, sacado la presión al jugador, porque si en Ramón Díaz, como también tienen técnicos importantes en la institución, uno sabe que llega todo lo que llega en día y todo lo que por ahí te descomprime muchas situaciones, había que descomprimir el equipo que acababa de salir campeón. Lo que sí es que las exigencias se elevan a partir de un campeonato. Y entonces, yo quiero ver, la realidad también es que por otro lado, si queremos compensar una balanza y poner los pros y los contras, dentro de lo bueno, entre comillas, es que este torneo no va a tener descensos, no va a tener cosas que compliquen a los técnicos. Desde ese punto de vista, entonces se va a poder apuntar un poco más a un proyecto. Porque la tercera fecha, la cuarta fecha, sí. Interrumpo un segundo. Ese justamente es el gran error que podría cometer cualquier institución en estos momentos. A ver. Me refiero, sería un gran error decir que como en este torneo no se desciende, tomarlo como un torneo de prueba. ¿Por qué? Porque muchos... No, no digo que se lo tome como un torneo de prueba. Lo que sí digo es que el hincha no va a poner tanto la presión porque, a ver, cuando hay cuatro partidos que no son los resultados como se espera, el hincha empieza a gritar en la tribuna y a partir de ahí se toman decisiones un poco aceleradas, ¿sí? Se piden cabezas de técnicos, se piden que se vayan de inigencia, dependiendo la situación institucional de cada club. Entonces, dentro de todo, para los proyectos que se están planeando, porque lo que es Marcelo Gallardo en River Plate apunta a un proyecto que tiene que ver con una constitución de toda una nueva gente alrededor del fútbol, con esta secretaría, que también están inferiores, que apunta a un proyecto, ¿sí? Entonces, dentro de eso, si vos tenés una situación donde tenés que sumar puntos, donde sí o sí tenés que... estás apremiado con el proyecto o lo que sea, te va a acelerar, porque la tercera fecha, el hincha de River, te va a pedir que Gallardo salga si no se le dan los resultados. En cambio, así me da la sensación que se puede tener un poco más de respiro y apuntar a un proyecto. Está bien, yo te soy muy sincero. Yo soy partidario de los proyectos a largo plazo, que por un torneo o que no te hayan salido las cosas como vos querés, no tenés que tirar todo por la borda. Pero en este momento, en este momento puntual, hay varios equipos que tienen que tener mucho cuidado con eso. Y más allá de que todos me digan, bueno, el torneo que viene es un torneo de 30 equipos, no hay tantos descensos, o descienden los últimos. No, no descienden los últimos, descienden por promedio. Entonces, y los promedios siguen estando. Si a vos salís último, este torneo de transición o este torneo feo, por no decirle otras palabras, como le dijeron varios. Torneo de primera división, ya no se llama más de transición, se llama torneo de primera división 2014. Bueno, ¿qué fuera? Este torneíto que se va a jugar ahora, que es malísimo. Si te va mal y salís último, esto te queda en los promedios, te queda reflejado en los promedios. Entonces, el año que viene, te va a doler. Te va a doler, y si vos venías teniendo malas campañas anteriormente, con este, que así es un mal torneo, el próximo vas a estar en el horno. Porque además, no se olviden que van a ascender 10 equipos. Esos 10 equipos, por más que me digan, bueno, dividen por dos, sí, dividen por dos, pero así como si pierden un partido, se van para abajo, si pierden un partido, se van todos para arriba. Y de los equipos que van a ascender, no se olviden que la gran mayoría estaban jugando en primera, o son equipos de primera, o si querés llamarlo de otra forma, tienen mejores planteles o equipos que los que están hoy actualmente. Por ejemplo, un Argentino Juniors, por ejemplo, un Huracán, por ejemplo, un Ferro, por ejemplo, un San Martín de San Juan, y así te pueden seguir nombrando varios. Colón de Santa Fe, que ya todos sabemos los que es Colón, más allá de que descendió ahora. Entonces, ojo con este torneíto, como muchos le dicen. Bueno, sí, sí, es, a ver, es una realidad esto que estamos planteando, pero, a ver, es irnos, no es que esté mal irse más allá, también hay que ver qué pasa con esos clubes, y con los clubes de primera división, no estoy exceptuando ninguno. En ese instante, lo que sí digo es que a partir de este mini torneo, seis meses que va a haber, donde en el Nacional B va a haber dos zonas, también se inicia este fin de semana, digo, cosas a desarrollar importantes o interesantes en algún punto de vista es que ahora el hincha va a estar un poco más tranquilo, desde este punto de vista, de que ahora no va a haber descenso, no va a haber nada, en este momento que complica a sus clubes. Y me parece que ahí, a ver, vamos a ver si lo que hoy estoy diciendo, dentro de seis meses, cuando estemos en el final del torneo, efectivamente se cumple. Pero me da la sensación de que este tipo, este torneo en particular, va a hacer que el hincha no se ponga tan nervioso ante tres partidos sin resultados, y que todos los técnicos de primera división trabajen muy tranquilos. Y que espero que eso le haga bien al fútbol argentino. El tema es que después de esos seis meses va a empezar un torneo de temporada, pero bueno. A mí ya de entrada, creo que vos que estás del otro lado, va a continuar lo mismo. Me parece, y perdón por la palabra, me parece una pelotudez que se haga un torneo de 30 equipos y que sigan existiendo los promedios. ¿Qué es eso? Es cualquiera, la verdad, es cualquier cosa. Más allá que me parece, a mí, yo no era partida de los torneos largos, pero ponele que se hacen. Primero, ya de entrada, hacelo de junio a julio, como se hace en Europa, porque si no quedan todos desfasados. Y si no, ¿qué pasa? En enero, en julio, perdón, a mitad del torneo, cuando se abre el mercado de pases en Europa, ¿qué pasa? Te sacan todos los jugadores. Es así, es sencillo. Sí, otro punto. Vas a ir campeón en el que menos jugadores venda. Refiriéndonos a esto, otra de las cosas que me parece que quedan en desfasaje con Europa, que no se está previendo en este momento y no se prevé para arreglar, es lo que tiene que ver con el mercado de pases. A ver, el problema principal, y no mulo a River, porque era lo que estábamos hablando de Prato. ¿Qué hacer con Teo Gutiérrez? Yo el viernes dije, Teo Gutiérrez juega en River y es el delantero de River. Más ahora que Cabenay no va a estar, más ahora que no se sabe qué va a pasar, si Prato llega o no llega. Y hoy por hoy, en la cabeza del dirigente, hay que ver si de Gallardo, que no es lo mismo, en la cabeza del dirigente, Teo Gutiérrez es titular. Entonces, empieza el torneo y el mercado de pases en Europa sigue estando abierto. Y vos podés arrancar esa primer fecha y pensar que ese es tu equipo ideal o cuál es lo que vos proyectás como equipo ideal, y a la semana no tenés más a tu jugador estrella, entre comillas, y después no podés incorporar. Y eso no se está previendo. Si queremos igualar o que el torneo sea similar, que sean largos, que sean lo que sea, como pasa en Europa, que hay varios ítems que acá no se contemplan, pero no importa, eso me parece lo más elemental dentro de todo. Yo te soy muy sincero, a mí no me gusta lo del torneo largo y demás. Pero te vuelvo con lo mismo. No se están previendo muchas cosas y muchos equipos en estos momentos están dejando de lado que el torneo largo, por más que sean 30 equipos, se juegan también los promedios. Y los promedios van a seguir existiendo. Si a vos te va mal este torneo, el año que viene lo vas a sufrir. Es tan simple como eso. Y volviendo al otro, hasta ahora no vi un equipo que digas, la verdad me gustó cómo jugó. Más allá, que después lo vamos a hablar. Uno va a decir, no, que Racing jugó bien, lo que fuera. No sé. Ganó. Ganó, dejalo ahí. Ganó, hizo lo que tenía que hacer. River, ganó por penales, también hizo lo que tenía que hacer. Boca, un desastre. Independiente y lo veremos ahora en un rato. Pero, la verdad, me parece pobrísimo el fútbol argentino en estos momentos. Sí, y no solo eso, sino que, a ver, uno dice, bueno, Racing hizo lo que tenía que hacer para mí. Mirá, y te voy a dar un ejemplo concreto que me lo dijo uno ayer. Estaba jugando River Ferro y creo que tenía más rating, más Terchef que el partido de River. Imagínate. Y acá el lucho nos acota, sí, era el último capítulo y la final. Era la final. Estaba todo el mundo, mirá, Masterchef, a nadie le importa el fútbol argentino. Pero ya sabíamos todos quién iba a salir campeón. Si Crónica sacó una placa, André. Bueno, pero a nadie le interesaba el fútbol argentino. Más allá que quizás eran hinchas de Boca, San Lorenzo, decían, bueno, sí, también el lucho a la comida también. Estábamos viendo a ver si alguno aprendía algo. Yo solo, por ejemplo, ayer no sabía qué hacer, no sabía cocinar, me quise panchos. Es todo mi... Sí, bueno, pero le pusiste agua a las salchillas cuando le estabas cocinando. Es elemental, ¿no? Hay puntos que es súper volumero. Bueno, pero te vuelvo a lo mismo. El torneo argentino es tan malo, tan mediocre, que nadie le da bola. Es así. Mirá, acá una cota, en Aguante, el Ferrentino. Y sí, es así. ¿A quién le importa ver un partido de River o Boca? A nadie. ¿Con quién juegan? ¿Y con lo que están matando? Juegan contra, no sé, contra cualquier equipo y pierden por cinco goles y se lo meten los goles en contra de ellos. Estamos hablando. Dame las vías de comunicación, por favor. Se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, mandarnos un tweet a arroba metegol740. También nos pueden mandar un mensajito a través del Facebook a Metegol Programa y también nos pueden mandar un email a programametegol.gmail.com Si no, nos llamás al 4861-3193-4861-1189 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1300. Ya venimos. Transmete Radio Rebelde AM 740 Nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Espacio Publicitario Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. De lunes a viernes de 22 a 23 Por Radio Rebelde AM 740 Y en www.rebelde740.com.ar Alberto Letieri te propone Claves para construir la otra historia Para entender el pasado Para construir el futuro Para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces Para que descubras Para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas Para que el pueblo sea protagonista Porque la Argentina es parte de la patria grande americana Participá, no te lo pierdas Claves para construir la otra historia De lunes a viernes de 22 a 23 Esta radio que te informa y entretiene Es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses Y del Interior de la República Argentina www.arbia.org.ar RadioCine.ar Un programa dedicado al cine nacional Declarado de interés cultural Por la Secretaría de Cultura de la Nación Y la Legislatura de Buenos Aires RadioCine.ar Con la conducción de Jorge Butz Los martes de 21 a 22 Por AM 740 Radio Rebelde Pero el amor es más fuerte Agrupación, esperanza, patria y libertad del Partido Miles Es una agrupación social sin fines de lucro Por eso necesita de la colaboración de todas las personas Que puedan donar todo lo que no usen y esté en buen estado Para ayudar a los más necesitados en diferentes barrios del conurbano Las donaciones se reciben en Pueyrredón 19, segundo piso Informes al 4-864-8737 Celular 153-321-0569 Su referente, Raúl Pfister, agradece sus donaciones Fin espacio publicitario Desde la Ciudad de Buenos Aires Transmite Radio Rebelde AM 740 Rebelde Rebelde La radio que vos elegís 4-861-3193 4-861-1189 O nos matás un mensaje de texto al 15-6-321-13-02 En un ratito va a jugar Independiente El día miércoles tenemos vuelta del partido de San Lorenzo Pero también nos toca analizar un poquito el desempeño del equipo de Boca Y yo voy a hacer el comentario Dejemos de decir con Román, sin Román La era post Román Porque chicos es lo mismo No modifican nada Y los últimos 3 partidos de Boca fueron sin Román Y Román estaba en el vestuario Y no importa si está o no está Porque técnico y quien decide cómo juega un equipo Es el técnico Y en este caso es Bianchi Con Román o sin Román No va a modificarse mucho Antes de comenzar con Independiente Nos faltó un pequeño detalle River va a enfrentar en octavos de final A Colón de Santa Fe A Colón, sí Que nos habíamos dicho que venció 1-0 a Lanús Bueno, como bien decías Independiente a partir de las 21 y cuarto Va a enfrentar a Belgrano Por estos 16 avos de final En el provincio de Solá En el sur de Buenos Aires En la cancha de Banfield más precisamente Y no van a estar presentes ninguno de los refuerzos Ni Lucero, ni Reaño, ni Méndez Y van a probar Almirón va a probar un sistema táctico distinto En el que va a probar con la famosa línea de 3 y 5 volantes Y en las bandas van a estar por un lado Vallés Y por el otro lado Mancuello El equipo para enfrentar a Belgrano sería el siguiente Diego Rodríguez Néstor No voy a decir el apellido Que debuta Debuta Néstor ¿Cómo que no lo vas a decir? Néstor Breiten Algo Breiten Bruch Tula Figal Vallés Montserrat Beloc Piscini Mancuello Pisano Y Penco Por el lado de la visita El equipo cordobés Belgrano Con el único que va a poder contar de sus refuerzos Es con Carlos Soto Cristian Lema y Pintos están afuera de los convocados Los 11 para enfrentar a Berrojo Van a ser Olave Turza Beldaño Pierbarrio Soto Parodis Parré Pitinari Jorge Velásquez Y arriba estarán Cela Rayán Y el picante Pereira El árbitro de este partido será Silvio Truco Ahí estamos Igual dejalo ahí a mano Porque antes de irnos vamos a volver a dar las formaciones San Lorenzo hace unos minutos nada más llegó a Bolivia Arribó ya y aterrizó el vuelo en el que viajaba ¿Te parece dar las formaciones ahora o las damos en un ratito? Si querés las damos en un ratito, total no hay apuro Pero sí lo que está bueno decir es que ahora se están matando todos los equipos ¿Por qué se están matando? Hay un jugador que hace unas horas nada más Literalmente hace unas horas Acaba de rescindir su contrato con el club al que estaba vinculado ¿Argentino? No, un club brasileño Que ya lo debe saber todo el mundo porque se están matando literalmente Estoy hablando ni más ni menos que un crack Un crack al que la verdad admiro muchísimo Tanto como persona como jugador Epa Sí Es ni más ni menos que uno de los mejores amigos de Messi Estoy hablando de Ronaldinho Acaba de quedar libre Rescindió con el Atlético Mineiro Y se están matando todos por contar con sus servicios Ronaldinho recordemos que ya está en las últimas etapas de su carrera Y puede elegir a donde quiere ir Muchos dicen que fue ofrecido Boca Hace un rato salió hablando Angelisi Que es una locura total que nadie se le ofreció También lo quiere River También lo quiere Independiente La realidad es que ningún dirigente va a decir Vamos a hablar con Sarandí Están todos viendo a ver qué pueden hacer Y están todos viendo que aunque puede ser un anhelo de cualquier dirigente del fútbol argentino Pará, pará, pará No va a pasar gente No sé Va a jugar a cualquiera Va a jugar a Rafaela Y tiene más chances de llegar a jugar en Arsenal de Sarandí que en cualquiera de los grandes Bueno, ponele que va a Arsenal de Sarandí ¿No le iría a saber? Obviamente ¿Qué importa? Vamos todos a ver a Ronaldinho Sí, pero ya lo vieron Y después nos vamos todos El año pasado El año pasado cuando jugaba la Copa frente a Arsenal Y lo vieron hace dos semanas en Lanús Pero ahora lo verías todos los fines de semana ¿Sabés lo que es eso? Sí, lo vas y lo ves en el primer partido Es más, los boliches de acá, Esperanto y todos esos ¿Sabés qué? Se volverían locos Se volverían locos Se logra Fabián y que ahora está en Bolivia ¿Sabés cómo recién de Bambo de Westl? Estaríamos con Ronaldinho A mí me encantaría que venga Para completar una información La selección de Independiente Fue ofrecido un jugador De edad avanzada Pero de mucha experiencia Al cual Almirón dio el visto bueno Es un jugador que ha estado en este último Mundial No para la selección argentina Y ha hecho un buen desempeño Es ese típico jugador que uno mira y dice Ah, todavía sigue jugando al fútbol Bueno, Yepes fue ofrecido a Independiente Y las posibilidades que su... Son concretas las posibilidades que se sumen Sí, muy concretas Hoy en estos momentos En la previa al partido que va a jugar en un ratito Independiente No voy a decir un hecho Pero los dirigentes están muy conformes con la idea que juegue en el fútbol argentino Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Miren qué mal que está el fútbol argentino Que Independiente se está relamiendo por incorporar a un jugador que tiene creo que 38 años Más o menos Bueno, miren cómo está En serio les digo, ¿eh? Un tipo que ya hizo toda su carrera y demás Lo mismo que Ronaldinho Igual es un tipo que, a ver Uno dice ¿Te suma o no te suma este jugador? Sí, te suma experiencia Es un jugador Te suma el vestuario y demás Pero no es lo mismo que te encare un pibe de 20 años Que te encare uno de 30 y pico Y ahora, por ejemplo Viene un pibito cualquiera Te doy un ejemplo Caleri Que recién está haciendo sus primeros pasos Quiere rendir lo mejor posible en Boca y demás Lo va a encarar a Yepes Y lo va a dejar pagando Lo va a dejar pagando ¿Por qué? Porque en velocidad En cancha de 11 Se nota mucho Más allá que podés estar bien parado Todo lo que quieras Pero se nota muchísimo Y en otro En otra situación donde A ver Si se nota o no se nota Y el entre comillas Y lo que sea Lo que no hay que dejar pasar Es que A ver Hoy Almirón está proponiendo una línea de 3 en el fondo En una de las decisiones de Coca Y sé que me voy a ir de club Pero entiendan la analogía Cuando Coca decide que no quiere a Mariano Echeverría Para jugar en Racing Justamente es porque Su idea es jugar también con una línea de 3 O necesita Si en algún momento necesita disponerla Él necesita un zaguero central rápido Para el retroceso Esa fue la decisión Por la cual él decide No incorporar a Mariano Echeverría Si me lees La formación Y te doy un tiempito En esta línea de 3 Que está planteando hoy Jorge Almirón Está Tula ¿Cuál formación? ¿La de Racing o la de Independiente? La de Independiente La que te dije recién Sí Está Tula Como titular Dice Tula Y Figal Por eso Esos son los centrales A lo que iba es Con este esquema Hoy Por hoy Con este esquema Yo no sé si te sirve De Yepes En esta formación inicial Porque eso Yo creo que es Sotula Porque no podés Poner una Una ¿Qué es esa cara? De Batano Si querés ¿A vos te parece Que es Yepes Sotula? Si ponés una línea de 3 Claro Y te repito Necesitás un jugador rápido Pero está bien Te repito otra vez Los que van a jugar hoy No, bueno Pero lo que voy es Al promedio de edad Que tiene esa defensa Necesitás tipos ágiles Para tener una línea de 3 Pero vos en tu plantel Lo tenés a Yepes Y lo tenés a Tula Juegan los dos Y en el peor de los casos Es una línea de 4 No vas a hacer una línea de 3 Bueno, eso te estoy diciendo Con este esquema O con Ileal de Almirón No pueden estar los dos Debería modificarse Bueno, pero seguro Lo va a modificar Ni lo piense Igual lo de hoy de Almirón Es una prueba Está bien Es una prueba En lo personal para él Hoy juega así Porque él considera Que lo mejor Para este partido Es jugar con esta línea de 3 Porque tiene a disposición Estos jugadores Si se incorpora a Yepes Es segurísimo Si se incorpora a Yepes Es segurísimo Que va a transformarse En una línea de 4 Por lo menos Lo de la defensa Y van a jugar Los dos centrales Tula y Yepes Por un costado Jugará a Vallés Y por el otro Será Mancuello O quien disponga Sí, más o menos Lo que está haciendo hoy Hay que ver también Qué termina pasando Hoy Lucero Ni siquiera está Dentro de los concentrados A mí lo personal Me sorprendió Porque fue quien Dentro de toda la pretemporada Estuvo presente Dentro de la consideración Estuvo desde casi Un primer momento Tuvo muchos más Entrenamientos A mí lo personal Me sorprende Que ni siquiera Esté dentro Dentro de los titulares Hay que ver Si considera Que le falta Un poco más De rodaje No te olvides Que ahora El fin de semana Comienza la fecha Entonces Ande a poco Miralo Boca Boca jugó El sábado Y ya Se le desgarró Insúa Que no tiene a quien poner No me adelante Que tenemos Un bloque más Se le desgarró Un tipo Y se le desgarró Un arquero 4861-3193 4861-1189 O nos mandás Un mensaje de texto Al 156-321-1300 Allá venís ¿Querés auspiciar El Metegol? Llama al 155-920-2901 Auspicia Este programa Sueños dorados Los mejores colchones Con resorte Todas las medidas Almohadones Almohadones Librería Giraud El libro que buscás Lo encontrás En Librería Giraud Toda la variedad De textos En sus dos direcciones Historia Infantiles Y principalmente deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología En porteros eléctricos Fabricación De frentes Están 4861-3193 4861-1189 Si no nos mandás Un mensaje de texto Al 156-321-1302 O nos escribís ¿A dónde Guido? Nos mandan un mensajito Al Facebook A Meteor del Programa Si no nos mandan Un tweet A arroba Meteor 740 Y si no nos mandan Un email A programeteor Arroba Gmail.com Estaría bueno Que para el próximo programa Para el viernes Nos digan Que opinan De este torneo Transición O como Se llame ahora El 2014 El primero No sé Ni le presté atención Y también Sobre todo Que les parece Que estén los promedios En el próximo torneo En el campeonato largo De 30 equipos Ni más ni menos Toma Ahí tenés completita Toda la información Bien El día Vamos con eso O vamos con Boca Bueno vamos El día Miércoles Va a jugar San Lorenzo Su partido de vuelta A no confiarse Para qué preguntar A las mujeres Si siempre hacen Lo que quieren ¿No? Obvio A no confiarse Que va ganando 5 a 0 ¿Sí? Es un resultado Tentador Cuando uno Lo tiene a favor Pero no tiene Que confiarse demasiado Por las dudas Uno no sabe Cómo va a desarrollarse Primero el encuentro Y segundo La altura La altura Puede llegar A complicar A los jugadores Clarice ¿Puedo decir algo? Sí Están riendo todos En este momento Bueno Cuando vaya Ojalá que no pase Pero cuando el partido Vaya a 2 a 0 A ver si están tan contentos O digo Hay que No seas mufa Bueno Pero hay que Hay que hacer las cosas bien Y no te podés ir confiado Que vas ganando 5 a 0 Si vos pudiste meter 5 Bueno Igual Como vimos Retroceder a la defensa De Bolívar Muchachos Estamos un poco tranquilos ¿Un poco? Un poco mucho Pero bueno No hay que confiarse Para mí ya está Ese partido Bueno Para vos ya está Buenísimo Olvidate Olvidate 5 le metió Te metió un golazo El Pichi Mercier Ya está Olvidate No, eso no me acuerdo Para que el Pichi Y lo repito acá Y lo digo con confianza Para que el Pichi Haya convertido un gol Ya está Estamos de acuerdo Y bueno Y bueno Bueno Y yo no digo con nada Te quejas porque son mujeres No me quejo Estoy diciendo Ojo Che No Miren que vamos ganando Pero Hay que tener en cuenta Que hay que Hay que jugarlo Los 90 minutos Y hay que jugarlos Igual Te vuelvo a decir Es un partido muy tranquilo En el que San Lorenzo Bueno No me pone un mínimo de onda Dice Lucho Que hables al micrófono Te estoy diciendo Es un partido muy tranquilo En el que San Lorenzo Sabe que lo único Que tiene que hacer Es salir a la cancha No tiene que hacer Absolutamente nada más Y tiene que estar pensando En el torneo Que va a arrancar Que no creo que le dé Mucha importancia En este momento Porque se está jugando Ni más ni menos Que La Copa Libertadores Para mí San Lorenzo Es muy serio candidato A ganarla De hecho No sé si El que Si Solo Hay que repetir Quienes son los equipos Que están del otro lado Y ya está Juega Nacional de Paraguay Y Defensor Sporting De Uruguay Listo Nacional ganó La llave 2 a 0 El otro día De local Hay que ver Que termina pasando También en la vuelta Así que En realidad San Lorenzo A ver Si bien es real A ver Para mí Hay que jugarlo El partido Igual Y hay que salir Y no hay que confiarse De nada Porque eso Tampoco habla bien De un plantel Yo no te dije Que salgas confiado Que salgas como ya La vas a ganar Porque los partidos Son partidos Los partidos Son partidos Pero la realidad Es que Están jugando El Milan Contra Casuso No podés decir nada Es O sea Hay muchísima diferencia Bueno listo No digas nada Dame la formación Entonces ¿Qué querés que te diga? La verdad No me da ni pie Para analizar un partido ¿Qué podés analizar De un 5 a 0 De un equipo Que ya no tiene chance De nada Ya lo analizamos Boca le ganó En la Libertadores 7 a 1 Le ganó acá ¿Qué podés decir? Dame la formación En el banco Te lo digo Por si querés saberlo Va a estar Cristian Álvarez Kahneman Boboril Kalinski El Pitu Barrientos Matos Verón Y Cauteruccio Así es Me parece que hay uno de más Seguramente Algunos Los vayan a sacar Y seguramente Sea Verón Que tiene todos los números ¿Por qué Verón? Porque Verón Vuelve de una lesión Etcétera Etcétera No hace falta que te lo digas Rompió los ligamentos Igual que Cauteruccio Cauteruccio entró el otro día Y convirtió También acompañó A esta delegación Que repito Aterrizó hace Muy poquito tiempo ya En Bolivia Acompañó a la delegación El jugador Entre comillas De estrella Que no ha podido Estar en ese equipo titular Porque nombramos Que hay cambios ¿Sí? Porque no va No está por doble amarilla Y ahora se me lo fue el nombre Es terrible No lo puedo creer A ver Empezá de vuelta No, cambiamos de tema Bien San Lorenzo Boca Junior Perdió su partido Frente a Huracán Un partido Hay análisis Perdió por 16 sábado De final Contra Boca 2 a 0 En un partido Que según Sus propios protagonistas Sus jugadores Dijeron que fue Una contra Descolgada Ni más Te la metió nada más Un tipo que pesa Como logro Fabiani Que es Ávila Que ahorita se acuerda De cosas Cinco horas después Después El segundo gol Viene porque El Cata Díaz No salta Literalmente No salta Se ponen puntitas de pie Y por eso Le gana a Mancinelli Huracán Ganó 2 a 0 Es cierto que Boca Manejó la pelota Los primeros 30 minutos Es cierto que tuvo Chances de convertir Y también es cierto Que Gigliotti Está demasiado bajo Demasiado bajo Y Bianchi Lo guardó a Chávez Simplemente Porque le falta Entrenamiento Con sus jugadores Nada más que eso Para mí Es cantado Que el equipo Contra Neurs Va a ser Prácticamente el mismo Que jugó con Huracán Pero Gigliotti Tiene todos los números A salir Si en el primer tiempo Nos rinde Como todos esperamos Por otro lado La defensa de Boca Sigue siendo espantosa Le vuelvo a decir Clarita Hay jugadores Con nombre y apellido Que no sé Cómo llegaron a Boca Literalmente Como por ejemplo Hernán Grana Yo no le veo condiciones Como para estar En un equipo grande No le veo condiciones Jugadores como el Chiqui Pérez Está bien No jugó Pero tampoco ¿Qué hacen? No sé Son cosas que no entiendo Y lo mismo Me pregunto en Independiente Lo mismo en River Lo mismo en Racing Por otro lado Se desgarró Insúa Tiene mínimo Tres semanas Una alternativa Para que lo reemplace El partido Frente a Neurs El próximo domingo Será El chico Nahuel Zárate Al que Bianchi No tiene muy bien visto Así que veremos Qué hace Después por otro lado Orión Tuvo un golpe Muy fuerte en el codo Por eso pidió el cambio Pero ya está en condiciones Y va a ser de la partida El próximo domingo Se menosprecia Entre comillas Un poco Esta copa argentina A ver La primera edición Un detalle más Bianchi eligió O designó Como capitán Alcata Díaz Cuando muchos pensaban Que iba a ser Orión O en el peor de los casos Gago Eligió al Cata Díaz ¿Cómo era el peor de los casos? Por No digo O sea Me expresé mal Quise decir Si no era Orión Iba a ser Gago No había mucho Y la verdad En la mente del resto A ver Si a mí me preguntás Dentro de Del vestuario A ver La elección Del técnico Del capitán Mejor dicho Tiene que ver A ver Algunos técnicos La toman ellos Otras veces La decisión También pasa Por el grupo Acá tiene que ver Con ¿Cómo lo ve? Acá la tomó el técnico Y la realidad Es que Para varios Se equivocó El Cata Díaz Salió diciendo Que los periodistas Son los que hablan mal De él Porque él no da notas Y que no sé qué No sé qué Es cualquiera La verdad Cata Está todo bien Pero me parece Que te fuiste al pasto La pifiaste feo No es un tema De periodistas Mirá bien Fijate Con quién andas Y te diré quién eres Muchos de los jugadores Que están con vos La verdad No te están mirando Con buenos ojos Dicen Y el Cata Está muy lento Era uno de los amigotes De Riquelme Etcétera Etcétera Así que Me parece Que hay que mirar Hay que mirar Un poco más adentro En vez de quejarse Del otro Porque el periodista En el peor de los casos Lo único que hace Es informar Lo que pasa Nada más Es verdad Que algunos son Comentilleros Es verdad Que algunos mienten Etcétera Etcétera Pero este no es el caso A ver Porque me quedé Pensando Un minuto Pensando En lo que tiene que ver Bianchi En una futura O posible Vuelta de Riquelme Porque quiero que sepan Que se está pensando Esto ya Se lo dije Hace varios programas Enero del 2016 Lo tenés de vuelta A Riquelme En Boca Y que en este momento La elección Sea Díaz Por sobre Orión Aunque Riquelme Haya dicho Que públicamente Se pidió por Orión Y no por él Y no se lo quiso O uno sepa Que sea más o menos El pensamiento Del jugador No es inocente Va más allá De las decisiones En un vestuario En quien toma La voz de mando En quien efectivamente Está o no está Primero Si los jugadores Compañeros de Catadilla No están de acuerdo Eso tiene que ser algo Que el plantel Tiene que salir a decir Y hablar con Primero con el técnico Las decisiones Las toma el técnico Si Bianchi Lo designó al Catadilla Por más que vos Eres el compañero Te la tenés que fumar Porque Bianchi Es tu jefe Literalmente ¿Qué vas a hacer? Es así Como en cualquier laburo Tu jefe te dice Tenés que hacer tal cosa Y la tenés que hacer Vos sabés que es así ¿O no? ¿Me equivoco? En fútbol es igual El técnico es el jefe Y el jefe del técnico Es el presidente Ni más ni menos Ahora esto Lo que sí demuestra Que yo en su momento decía A mí no me gusta Que Riquelme Mande a los familiares A hacer declaraciones Que él no se anima a hacer O que él prefiere No hacer públicamente Yo no estoy de acuerdo Con eso Para mí no es tan así Pero bueno ¿En qué sentido? Para mí Riquelme No lo manda el hermano a hablar Y al padre Sí No, tampoco No, sale solo el padre Cuando no habla nunca Se habla solo Para decir esto Y justo lo llaman Al padre Riquelme muchas veces salió Cuando se estaban diciendo mal las cosas Y hay un ejemplo muy concreto En un programa de América Pero no importa No viene al caso Nada más ¿Cómo que no? Eso te digo No viene al caso Salieron a hablar Porque ellos quisieron No porque se lo pidió Riquelme Pero bueno, no importa No vamos a entrar en una discusión Por si les pidió o no les pidió Me parece una rigureza Bueno, lo que iba era Pará Sí Un detalle La verdad que a la gente no le interesa Si le pidió Riquelme Si habló, no habló Riquelme se fue argentino Y ya está Pero hay que No sé qué me está diciendo Independiente Que me tengas lista la formación Antes de ir Está bien Pero más allá de independiente Yo festejo Que jugadores como Escoco Hayan regresado al fútbol argentino Se me iba de tema totalmente El muchacho Desbarrancó Se me fue de pista Sí Escoco Yustari Y Fernández Fueron los tres presentados El día Bueno, a la gente hay que cambiar De equipo A nadie le importa Que hace a Riquelme ahora ¿Cómo que no? No ¿Sabés cuánta gente Está levantando el teléfono Para ver argentinos ahora? Sí Para hacer un repaso Mientras tanto Comentamos ya Algunos partidos De la Copa Argentina Rosario Central Ganó a Juventud Unida 3 a 1 Así es Racing hizo lo propio Frente a San Martín de San Juan 1 a 0 Lanús No pudo contra Colón Perdió 1 a 0 Newells Tampoco pudo contra Talleres Fue un partidazo Perdió 3 a 1 Fue un partidazo Señores E Independiente Va a jugar en un ratito Veremos Dime antes de irnos Guido La de San Lorenzo Que la tenés ahí rapidito Vamos Antes de irnos San Lorenzo va por el día Miércoles Frente a Bolívar La vuelta De la Copa Libertadores De la semifinal Esperando también Al contrincante En el estadio Hernán